A todos los presentes, caminando en este tiempo cuaresmal junto a toda la Iglesia, como debemos hacer los cristianos, uniéndonos en esta preparación, ya finalizando la primera semana de la cuaresma. Hoy viernes penitencial, así que tengamos presente el diacrucis, que vamos a rezar por las calles de nuestra ciudad. Están todos invitados a participar. Nos vamos a congregar en la esquina de 25 de Mayo y Moreno, que es la entrada al Zoom del Colegio Corazón de Jesús. De esa esquina vamos a partir, rezando las distintas estaciones que van a estar en los distintos domicilios que en ese sector han elegido. Es a las 20 horas, remarcar el horario, porque lo vamos a hacer un poco más temprano estos viernes, a las 20 horas, así que los esperamos a todos a participar. Esquina de 25 de Mayo y Moreno a las 20 horas esta noche. En cuanto a los avisos para este fin de semana, además de la actividad de diacrucis, ¿Horario de celebraciones religiosas o algunas actividades para los próximos días? Sí, tenemos los horarios ya normales del fin de semana. Mañana sábado a las 18 horas la misa en San Carlos Norte, que también tenemos bautismo, porque es el fin de semana que coloca y tocan los bautismos. Aquí en la parroquia a las 19 y 30 horas. El día domingo, bueno, 8 y media aquí en la parroquia, 10 de la mañana en San José Obrero y 7 y media de la tarde aquí en la parroquia. Mañana a la tarde también se va a desarrollar a partir de las 2 y media una tarde así de reflexión con distintos temas sobre la Virgen María, en el cual, bueno, lo van a desarrollar. Están todos invitados a participar, a traer un equipo de mate. Comienza a las 2 y media y culmina con la misa de las 7 y media. Esto es aquí en el Salón de la Inmaculada. Va a haber 3 momentos de charlas con reflexiones a cargo de unos misioneros y, bueno, y que también están invitados justamente a participar. Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión entonces de este fin de semana? Bien, este fin de semana, segundo domingo de la cuaresma, nos toca el Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él, mientras éstos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, que bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Este Evangelio es el Evangelio propio de la transfiguración del Señor. Podríamos preguntarnos por qué este Evangelio se coloca en este tiempo cuaresmal. Y bueno, es Jesús que quiere anticipar ya a tres de sus discípulos apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, justamente lo que va a ser la gloria del resucitado. Es decir, el final después de su muerte en el madero de la cruz y del camino hacia el Calvario que lo vamos a vivir. ¿Cuántas veces en nuestra vida se vuelve oscura, pesada, penumbrada nuestra vida? Podríamos preguntarnos, frente a esas situaciones, a veces que nos tocan vivir, si tratamos de levantar los ojos para reconocer la gloria de Dios. Y bueno, pero también es un momento para agradecer. Entonces, qué bueno es poder compartir con ustedes esta pequeña oración. Te damos gracias, Señor, por los signos de tu gloria que nos regalas en medio de las asperezas de esta vida. Pero no nos dejes que nos evada en las experiencias bellas. Danos la fortaleza y la luz para bajar de la montaña con el deseo de entregar nuestra vida. Bien, que el Señor siga bendiciendo este camino, cual es mal, esta preparación de nuestro corazón en este tiempo tan importante. Será bueno, hasta la semana que viene, en el próximo micro.